Obispo celebra fiestas patronales en Dolores. Las comunidades rurales también tuvieron participación en la solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores, celebración efectuada en el municipio que lleva su nombre. Este fin de semana se efectuaron confirmaciones a devotos por parte del Obispo de Managua, Monseñor Leopoldo José Brenes. Todas estas enmarcadas en la Jornada Mariana con participación de las tradicionales carretas rurales. Todo inició con la exaltación de la Santa Cruz. En Canazo informó Manuel Joaquín Medrano con la edición de Francisco Rojas Sandino. Gracias por ver el video.